de la asociación, también a Carlos nuestro director ejecutivo y a todos los que componen esta asociación. Pues agradezco de verdad que ustedes hayan hecho el esfuerzo, yo entiendo venir de San Marcos hasta acá, está un poquito retirado, ustedes estuvieron aquí en madrugado, desde ayer no sé, se trasladaron para acá, pero para mí es muy importante y valoro que ustedes hayan hecho el espacio de estar acá en la municipalidad y la idea es tanto celebrar la sesión acá, pero presentarles algunos temas directamente de lo que estamos haciendo acá en la municipalidad, para que de alguna manera intercambiemos un poco de conocimientos, experiencias, que es también una de las intenciones. Así que compañeros, de verdad muy bienvenidos acá al municipio de Patzuma, a la municipalidad y esperamos que su estancia sea placentera acá con nosotros. Así que dejo en el uso la palabra a Carlos, para que, o nuestro presidente. Entonces, así que bienvenidos a todos y es un honor para nosotros. Gracias. Bueno, espero que un gran muy buenos días tengan todos y todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Floriano Abelio Rodas González, soy alcalde del municipio de Tacaná, del departamento San Marcos. Actualmente presidente de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas. Es para mí un grato honor estar acá compartiendo, sin lugar a dudas, experiencias hermosas en este lugar, que desde otro momento, en otro escenario, me sentí familiarizado con él en otros espacios. Y claro, volver acá es alegre cuando sabemos que hemos dejado parte de nuestro esfuerzo y nuestra lucha por acá. Y en ese sentido, les voy a dar a conocer, primero que nada, darles la más cordial bienvenida a todos y todas, que es lo que me corresponde y posiblemente darles a conocer la agenda para tratar el día de hoy. ¡Gracias!